Te agradezco que ahora ella ya se encuentre a tu lado Y aunque mueren estos celos porque la estés amando Te agradezco porque la veo sonreír Te agradezco que la cuides como el tesoro más sagrado Y aunque mi corazón sufra sumamente lastimado Te agradezco por hacerla tan feliz Te agradezco por amarla con pasión y con ternura Aunque me parte el corazón no tengo duda Te agradezco que le des seguridad Tu nombre y tu verdad Te agradezco que le cumplas el más mínimo de sus antojos Que la luz nunca se aparta de sus ojos Porque un idiota como yo Todo eso le ha negado Te agradezco Te agradezco Porque jamás ella vendrá para buscarme Es una hembra de una sola parte Puedes tenerla sin temor a equivocarte Te agradezco Te agradezco Te agradezco por confiar sin más ni más en su pasado Te prometo que jamás sabrás por mí de sus pecados Te agradezco Te agradezco por creer Que ella solo piensa en ti Que ella solo piensa en ti Te agradezco Te agradezco Te agradezco Te agradezco Te agradezco